¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? La probabilidad de que el ADN se haya ordenado así, por mera casualidad, es de 4 a la potencia de 250.000, y eso es cielo generoso. Pensar que accidentalmente se hizo así. La evolución nos dice que solo somos un accidente, el resultado de la suerte. La complejidad de sistemas vivos nunca podría evolucionar por suerte. Es decir, que la probabilidad de que una proteína que contenga solo 100 aminoácidos se formara espontáneamente es menos de una en diez a la sexagésima potencia. Un evento tan improbable que se podría comparar con ganar la lotería estatal al encontrar el boleto ganador en la calle y seguir encontrando el boleto ganador en la calle cada semana por mil años. ¡Ah, el falso cálculo de la probabilidad! El mejor amigo del creacionista que trata de convencer a los deseducados de que es demasiado improbable que ocurra, ¡entonces Dios lo hizo! Bueno, échémosle un vistazo a algo de probabilidad, ¿quieren? Tomemos una reja de 10 por 10 y 100 objetos específicos que colocaremos en ella. La probabilidad de colocar el primer objeto en la primera casilla específica es de 1 en 100. Bien, la probabilidad de colocar el siguiente objeto específico en la siguiente casilla es de 1 en 99, así que la probabilidad de colocar ambos objetos en sus casillas específicas es como de 1 en 10,000. De modo similar, la probabilidad de colocar el siguiente objeto específico en su casilla específica es de 1 en 98, así que la probabilidad de colocar los primeros tres objetos en las primeras tres casillas específicas es como de 1 en 1 millón. La probabilidad de colocar todos los objetos en todas las casillas específicas correctas es como de 1 en 10 a la potencia de 157. Un evento tan improbable que se podría comparar con ganar la lotería estatal al encontrar el boleto ganador en la calle y seguir encontrando el boleto ganador en la calle por 1 millón de años. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, échémosle un vistazo a una piedra cualquiera. Contiene casi un billón de billones de billones de átomos, cada uno en un lugar específico. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que esto pase por mera casualidad o solo un accidente? Bueno, para darles un poco de perspectiva sobre esto, solo para poner el primer átomo en su primer lugar específico, la probabilidad es de 1 en 1 billón de billones de billones. Una probabilidad tan remota que si yo les diera 1 millón de oportunidades por segundo, en promedio les tomaría como unos 3 mil billones de años para poner el primer átomo. Eso es como unas 100 veces la edad del universo. Ahora, esta no es la probabilidad de colocar todos los átomos en sus lugares correspondientes. Esta es la probabilidad de que, si nos dan estos átomos, ¿qué probabilidad hay de tenerlos en esta configuración específica? Entonces, ¿qué demuestra este cálculo? ¿Que las piedras son infinitamente improbables y por eso Dios debió crearlas? Bueno, no. De hecho, este es un campo de la química conocido como termodinámica estadística. Cualquier configuración es casi infinitamente improbable. Sin embargo, y sin importar cuán improbable, el sistema debe existir en ese estado. En este sentido, el cálculo probabilístico creacionista no tiene sentido, pues todo lo que han hecho es calcular la probabilidad de un solo estado. Las poblaciones de estados explorados por un sistema no son gobernadas por suerte, sino por la química. Esencialmente, la fuerza electromagnética. Este también es un factor que los creacionistas simplemente no toman en cuenta. Es como dejar caer una pelota y preguntar cuál es la probabilidad de que caiga en una dirección específica al azar. Otra vez es trivial demostrar que la probabilidad de que una pelota caiga repetidamente en una dirección constante es esencialmente infinitamente improbable. Sin embargo, y a final de cuentas, la dirección en la cual cae la pelota no está gobernada por suerte o por accidente, sino por la fuerza gravitacional. Así como la población de estados explorada en el sistema químico no está gobernada por suerte o por accidente, sino por la fuerza electromagnética. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? El resultado de la suerte. Nunca podría evolucionar por suerte. Pensar que, accidentalmente, se hizo así. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Solo los creacionistas no entienden el por qué.